Vamos a comenzar con el primer número, ya lo tocamos, el segundo número En esta gran ocasión, a nombre de la música sabrosa A nombre de la potencia joven de la cumbia en la Unión Americana El tema que nos dice, la cumbia de los pinos Vamos a recordar este tesoro de la música sabrosa A todos los temas del recuerdo, ahora corregidos y aumentados el tema que nos dice La cumbia de los pinitos, Grupo Macao Cumbia sabrosa, ya llegaron, elegidos en San Juárez Grupo EctoTv, buque de saludos Todos los anillos, palos Y la mugre presente Vallejero, aquí andamos Ha llegado el elegido César Juárez EctoTv, Araceli El infamoso Greñas José Lago, Incorregible Contigo, hoy presentes Para Crilly Vida Viguez Ese fresa Palachula Hoy presentes para Para Mera y Llano Hoy un saludo César Saldania Venga ese sabor Para Margarito Vázquez Betty Betty Un saludo Cordial Dice, escuchen bien Dice, escuchen bien Ya digo toda la gran familia mexicana Ya estamos presentes Aquí y afuera Y el infamoso huerto Murales, niños, malotes La pungre Mi primo de familia La familia mexicana El biche, perrito, chiquilini, cremas Santana El pincel, cholo Borrego, el perico La mera ley La mera ley matona Mi bailadora Los que vengas a cocinar Como dice Los pincelos, niños, malos Todos los magníficos de la cumbia Los pinitos Ezequieto Vázquez Los cheroquitos Eze Poncho Venga para Poncho Pérez Alex Chimo Eze Pined Epocholo Valdés Un saludo Para Paulino Galindo Y al Internacional Roja, 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 roja Y si antes de morir Oremos historia A que después lo llevan en su memoria Organización Sagres Sonideras Mocking, Jenny, Cadena Es de Peñita Anita, Pompeya, Lobo Marcos, Johnny, Miguel, López Y dice Es Ivancito El tono Para José Luis Paraón, Nicolatino Quintana, Jones Fernández Es Srappy Y Cornelio Suárez Es Inverto El Beto Inverto Morales Siéntese hoy con un candelazo Dice Venimos al baile Andamos de rumba Ya estamos presentes En Manígros de la Cumbia Es Inquietro Más que es Pocho Pérez Paulino Galindo Ese Pocholo Valdés Ese Cherokee Jiménez Y allí Martínez Ese Yossi Patrín Vico Mayor Pequeño El Internacional Roja, roja, roja Toda la famosa fresa Hoy del famoso Charlie Ruiz Charlie Ruiz no siempre Todos los niños ¿Quién? Manos, 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 manos ¡Vamos! Dice por qué no soy de aquí Sí, mucho menos de allá Son los otros organizaciones Hechos manía Y ya venimos a deportar Lo dice esa famosa Lechuza Brena Hoy Lince Es el Tocho Es el Tocho y Javi Charlie Los pinitos es para Hoy presentes para Chucho Bien, Lince Palmi Céspechón Ese Chupes y Benito Fabiar Ese Chacaloso Hoy presente Vamos a bailar Venga, para Carlos Hoy presentes el tema Que lo dice Los pinitos es para gozar Venga, ese ritmo Hay siempre organización De Chomalía Toda la colonia San Mateo Toda la colonia San Mateo Juan Alá Presente Cholulín de la Verga Y sonido Llamativo Hoy en esta ocasión Ha salido de Ángel Ángel Estar Hoy y siempre con quien ¿Cómo dice? Juan Tulai La Chamba Manía Dice Ahí está Para Chimilísima Mari Vamos a bailar A Sabrín y Jersey Y inquieta Y mi compa Ese Santana Y su amorcito Esa paloma Bienvenidos 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 Bienvenidos